Un crush entre despistados, un cómic por Wolfie doblado por su servidor sin vergüenza, con la colaboración de Esther DeLiz. Ya saben, el link del creador del cómic queda abajo en la descripción. Y también si me quieren ayudar en Patreon o Paypal para tratar de conseguir más voces femeninas, les dejo el link en la descripción. Muchas gracias. ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le di... ¡Ah! ¡Deku! 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 ¡Tierra llamando a Deku! Midoriya, ¿está todo bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! Solo estoy un poco nervioso. Nada de qué preocuparse. ¿Nervioso? ¿Por qué? He decidido que hoy será el día en que le pediré una cita a Todoroki. ¡Esto es increíble, Midoriya! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Finalmente está sucediendo! ¡Deku! ¡Tienes todo nuestro apoyo! ¡Sólo pídelo y te cubriremos la espalda! ¡Y tienes que decirnos lo que pase! Uraraka, tienes razón. Como tus amigos, tienes todo nuestro apoyo. ¡Ah! ¡Uraraka! ¡Ida! ¡Muchas gracias! 12.30. Almuerzo. Entonces, Midoriya, ¿hay una razón especifica para que me hayas traído aquí después de clases? ¿Hay algo que necesites? ¿Alguien en problemas? ¡No! 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 ¡No es sobre un problema! ¡Es solo yo! ¡Ah! Solo quería decirte lo mucho que significas para mí. Eres de mis amigos más cercanos y siempre estás detrás de mí cuando hago algo peligroso. Honestamente, hay veces en las que no siento que merezco ser tu amigo. Quiero decir, eres poderosa, inteligente y muy hermosa. El hecho de que alguien tan sorprendente sea amiga de alguien lamentable como yo es algo muy increíble, pero... ¡Ah! ¡Te equivocas! No eres alguien lamentable. Eres Izuku, Midoriya. Eres ese Deku que puede hacerlo. Salvas a otros incluso cuando ellos mismos no se han dado cuenta que necesitan ser salvados. Nunca te rindes, incluso cuando el futuro es algo desolado. Permaneces fuerte incluso cuando tu cuerpo está roto. Tú, tú le das esperanza a la gente. Tú eres un verdadero... Si algo es claro es que yo soy quien no merece ser amiga de alguien como tú. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Todoroki, yo... Deberíamos volver a clases. Perdón por interrumpirte así, Midoriya. ¡Ah! ¡Está bien! Dije casi todo lo que quería decirte. Lo demás no es importante. Si dices eso, entonces... nos vemos en clase. ¡Sí! ¡Nos vemos! Ah, es cierto. Casi lo olvido. Midoriya, me gustas. De una forma romántica. ¿Quieres salir a una cita esta noche? S-s-s-s-s-sita Sí, así se llama cuando dos personas con sentimientos mutuos salen con una hora predeterminada, ¿verdad? Bueno, sí, pero... Si tú no quieres, está bien ¡No, no, no, no! ¡Quiero hacerlo! Yo, yo, me encantaría salir contigo, Todoroki Te veré en la sala como una a las siete Te veo después, Midoriya ¡Seguro! ¡Te veo después, Todoroki! ¡Sí! ¡Me los arreglé para tener una cita! ¡Misión cumplida! ¡Y no lloré! No fue así, pero lo logró. 6.30, sala común. Así que... ¿No te vas a alistar para tu cita? Sí, ¿no tienes común ahora o menos? Ya estoy lista. Vamos a ir por un café y a cenar nada elegante. Bueno, eso es verdad, pero... ¿No tienes algo mejor? ¡Quiero decir! ¡Esto es una cita! Por otro lado, ¿dónde irán a cenar? Al Root. ¿Qué? ¿Rox? ¿Nos es el lugar muy elegante con una lista de espera de casi cinco meses? ¿Qué diablos? Ay, sí. Por primera vez ser la hija del héroe número uno tiene sus usos. ¡Ah! ¡No me quedaré parada así! ¡Vamos a empezar una intervención! ¡Uchi! ¡Jajakure! ¡Llama a los demás! ¡Ya está hecho! ¿No deberías detener a tus estudiantes? ¡Y ahora el pasillo está congelado! Ah, sin eso me da un aumento. Lo consideraré. ¿R-R-Realmente tenías que congelar todo el pasillo? ¿Hace mucho frío? Ustedes dos no me dejaban ir. Así que era eso, o derribarlas y ponerlas contra el suelo. Deberían de estar felices de que iré con ustedes sin importar lo que planen. ¡Gracias! ¡Supongo! Solo no más hielo, ¿ok? ¡Ey! ¡Ey! ¡Adivinen a quién! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Lo siento mucho! ¡Están bien! ¡Me asustaron y reaccioné por instinto! ¡No te preocupes! ¡Estoy bien! ¡Eso ni siquiera estuvo cerca! ¡De cualquier manera! ¡Miren a quién traje conmigo! ¡Nuestra invitada de... ¡Oh, mierda! Arreglarás este desastre y te harás responsable de limpiar esto. ¿Fui clara? ¡Como el cristal! ¡Ok! ¡Todo el mundo escuche! ¡Tenemos menos de dos horas para hacer que todo Chan se vea increíble! ¡Tanto que Midori ya se desmaya al verla! ¿Están listas? ¡Sí! ¡Ay, espero que esto termine pronto! ¡Atuendo de Mina! ¡Me siento ridícula! ¡Pero si te ves bien, ¿verdad? ¡No! ¡Ah, vamos! Atuendo de Momo ¿Y bien? ¿Qué opinan? ¡Es lindo, perro! ¡Se ve casi como una secretaria! ¡Y como si tuviera 30! ¡No se ve tan vieja! Atuendo de Toru No creí que se pudiera poner peor después de Ashido. ¡Felicidades, Hagakure! ¡Superaste mis expectativas! ¡Ey, es lindo! ¡Eh, pero es muy inapropiado para donde irán a cenar! Ok, admito que quería vestir a Todoroki así en cuanto se diera la oportunidad, pero eso no significa que el outfit sea horrible. Atuendo de Kiyoka ¡Amo la vibrapong de Hiro! Estético y práctico, maravillosa idea. Necesita más brillo. ¡No! Atuendo de Ochako Lamento que no sea tan elegante como los otros, pero pensé que un atuendo más simple funcionaría para el café y la cena. ¡Oh, un diseño simple! ¡Bien! ¡Gracias! Atuendo de Suyu ¡Wow! ¡Wow, Ksu! ¡Se ve increíble! Es muy hermoso esto, pero no quiero arriesgarme a arruinarlo. En especial él está rodeada de gatos y de Midoriya. ¡Entendido! Atuendo de Yuga ¿Qué piensan? ¡Ses magnifiquimo! Todo el mundo se quedó sin palabras. ¡Soy hermosa! ¡Oigan! ¡Tenemos solo 20 minutos! ¡Aaah! ¡Nada funciona! ¡Aaah! ¡Necesitamos tomar una decisión! ¿Por qué no combinamos los atuendos de Momo y de Ochako? ¡Oh! ¡Algo simple como Raraka, pero con el estilo de Momo! ¡Sí! ¡Eso podría funcionar! ¡Buena idea, Ksu! Creo que puedo hacer algo rápido. Es demasiado para el estilo de Todoroki. ¡Ay! Esa fue una pérdida. Me voy a volver a mi cuarto para cambiarme. Salvas a otros incluso cuando ellos mismos no se han dado cuenta que necesitan ser salvados. ¡Nunca te roba! ¡Aaah! ¡Qué coraje! Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Una vez más, contamos con la colaboración de Esther de Liz, que le pone la voz a Todoroki. Ya saben, agradezcanle a la muchachona. Y muchas gracias a los Patreons del mes, Violeta Aquino y Drago Dantes. Muchas gracias por su colaboración en Serio de Corazón. Muchas, muchas gracias. Pues ya vamos por la recta final con este cómic. Ya prácticamente yo creo que el siguiente capítulo y terminamos. A ver qué otro capítulo me encuentro que sea más o menos largo y así de bonito, de suculento. O prefieren Yao y prefieren Yuri, porque aquí tenemos de todo con estos personajes. Les cambian el sexo, les chipean con todo Dios. Si pensaban que a Marco y a Star los chipeaban con todos, no han visto estos cómics. Ay, chipeó literalmente con todos. Todos con todos, hasta con los monstruos. Pero en fin, ¿qué tal les pareció la declaración de Todoroki? Así, al chile, al grano. ¿Qué, Deku? ¿Vas a querer o no? No se me ponga a chillar. Sí o no, ahorita responde rapidito, mijito. Si no, yo me voy. Vas a querer o no, que mi tiempo vale, soy una mujer ocupada. Y pregunta para las mujeres. ¿Alguna vez se le han declarado a un chico? Pero me da curiosidad, ¿lo han hecho? ¿Qué tanta pena les ha causado? Pero en fin, vamos con los suculentos saludos. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, eso es todo. Ya saben, si el video les gustó, suscríbanse al canal. No se olviden de darle manita arriba y picarle a la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Recuerden que si quieren contribuir con el canal, tenemos Patreon. No se olviden de seguir en mis redes sociales. Y sin más que decir, nos vemos. Las quiero y los quiero. Bye.